Tenemos de tomarnos un café doble, con hielo, que yo hacía años que no tomaba café, pero mira, para la Powerade y un Ford... Tú eres de D, tío, te estoy diciendo el café. Madrid-Lisboa, pero es que para el Madrid-Lisboa, 775 kilómetros, va a tocar darle un poco al cafelillo y para estos entrenos nocturnos no hay otra. Hoy hablaremos de si entrenos nocturnos sí o no, ¿eh? Luego comentamos. Pero antes de nada queríamos dedicar el entreno de hoy a Adriapuch. Adri Puch, dejo aquí abajo su dirección de Twitter para que le sigáis, le animéis y le deis caña, porque este chaval es una bestia parda, le han atropellado... Atropellado, ha estado muy, muy grave en coma unos cuantos días. Yendo en bici además y por dentro de ciudad, ¿eh? O sea que, coño, respetemos todos el metro y medio. El tío ha tenido la suerte y la fuerza como para salir adelante, le han sacado ya del coma. Sí, lo despertaron este fin de pasado, creo, hace ya 3 o 4 días, nos dijo Ferran Pintor que... Y hay una foto suya, sí. Y Adri, afotrali candela, que ahí cuando quieras tú, cuando estés bien, hacemos una salidita de estas de día, de noche, de tarde, de mañana, madrugada o cuando quieras. Molta fuerza a ti, a tus amigos y a la familia. Venga. Empieza el entreno de hoy, dejo aquí abajo el Twitter de Adri a ver si le mandáis unos amigos. Bueno, hoy entreno justo al revés que el otro día, que hicimos 2.200 desnivel en 80 kilómetros. Hoy toca pista, entreno rodador. Empezamos por el río este, por el Bosós, que va tirando desde el Fórum, por Moncada y todo esto. Y luego, cuando hayamos hecho ida y vuelta de esto, nos iremos por los laterales de la Nacional 2. Hasta aquí hemos llegado, luna llena, no sé si se ve o no se ve. El caminito ha ido tirando muy bien, no sé dónde cojones estamos, pero aquí la cosa ya se estrecha y se queda tal. Estamos a tope. Cagón Dios, nos hemos encontrado un chavalín aquí atrás, que no veas cómo tira. El Pep está... Pep, cagundeo, quina sprint. El Pep ha dicho, voy a pegar un sprint, porque no hay manera de quitarnos lo de aquí atrás. El chavalín, qué caño nos está pegando. ¡Joder, el chavalín! Hemos tardado unos kilómetros en dejarlo y dice el Pep, es que iba en chanclas el tío. Esto es una ruta de puta madre, porque hemos hecho todo el río hasta Moncada, luego... O no, qué coño, Moncada, pasados 15 kilómetros o así, hasta sé que se acababa. Volver hasta el Fórum y del Fórum, venga, pillar playa y el lateral. Ahora estamos ya en Vilasá y hasta ahora, como aquí el que nos dicen, hemos pisado carretera. Parada habitual a poner gasolina, o a poner gasolina de la nuestra, que al final va a ser unos huevos con putifarra. Un pochorno brutal. Hostia, sí. Hay que hidratarse un poquito. Hablando de entrenar de noche, el tema, mucha gente estos días nos está colgando el tuit, y joder, hace gracia y se agradece que así sea de... Eh, que hemos visto que entrenáis de noche y ahora estamos haciendo lo mismo, mira, tal, no sé qué. Sois mayores, te tenéis cabeza, haced lo que salga de la polla, faltaría más que Pep y yo os tuviéramos que aconsejar de nada, ¿no? Pero lo que sí que queremos decir es que entrenar de noche es una puta mierda. Es decir, es verdad que se está más fresquito, es verdad que no hay tanta gente, pero a nivel... También hay tuits de gente que nos dice, oye, pero esto no afecta al rendimiento, esto no es malo para la salud, esto no te descuadra. Hostia, pues sí. Entonces, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Para entrenar mejor? No, porque vamos a hacer una carrera que son 55 horas non-stop para hacer 775 kilómetros, en los que serán dos días más dos noches más el inicio de un tercer día. Así que por cojones tenemos que entrenar el sueño, tenemos que entrenar la cabeza y tenemos que entrenar el cuerpo para cuando llevemos una tirada burra burra de muchos kilómetros, que el cuerpo, a pesar de estar castigado, pues siga tirando. Esto se trata de sobrevivir durante dos días y medio sin rendirte, porque al final cuando llevemos antes de la mitad estaremos ya muertos, ¿no? Pero se trata de llegar hasta Lisboa, a como sea, dentro de... Hashtag a Lisboa o revienta. A Lisboa o revienta. Entonces, aquí habrá gente que dirá, oye, pero el deporte no es una cosa que tiene que ser sana, para ir mejor de cabeza, para... Sí, pero a veces hay algún reto, pues que mira, que te lleva más allá de lo que sería sano, por así decirlo. ¿Quiere decir que aconsejamos hacer cosas de estas? No. ¿Quiere decir que hay que hacerlas? No. ¿Quiere decir que está prohibido hacerlas o que tenemos que avergonzarnos por hacerlas? No, coño, hostia, somos adultos, tenemos más o menos cabeza, pero tenemos un poco de... A mí me han quitado las muelas del juicio, pero aún me quedan dos, con lo cual un poco de juicio queda. Y es nuestra elección. Es criticable, o es loable, o es neutro. Así, cada uno que piense lo que quiera, pero nos apetece hacerlo. Sí que creo que teníamos que decirlo para que la gente no piense... Ah, coño, como estos entrenan de noche, es un ejemplo a seguir y hay que hacerlo. No, no, no es bueno. Dicho esto, a nosotros nos picaba y hemos tenido que rascarnos. ¿Como estamos? Mira, que hemos venido a atracar. Vale. Vale, ¿qué hay? ¿Qué tenemos? Todo. Mira, con todo. Venga, unas galletas. ¿Tú qué no vols de chocolate? Hombre, yo cogería las pimps esas, con chocolate o las lu. Pues venga. O las redondas. ¿Quién las vols? ¿Las redondas? A mí me es igual. Las pimps. Maducha o chocolate o... Tron, maducha. ¿Qué serían de estos entrenos sin unas paraditas técnicas para chocolate? ¿Y tú qué te has traído aquí para churruca? 4 y media de la mañana, como si fuéramos hamsters, ya volvemos a estar aquí en el río Besós. Hemos pasado el kilómetro 100. ¡Ojo! ¡23 y medio de media! Bueno, muy rodador todo esto, está claro que fácil. Hemos pasado el caminillo y me sabe mal hoy no haber grabado imágenes, pero es que empempa cuchillosas. Y entonces ahí en el caminillo es difícil. ¡Estás fuerte, cabrón! Casi 5 de la mañana. Brooklyn Bridge, más conocido como Puente de Santaco. Y ya está, se me ha acabado la batería del Strava, se me ha acabado la batería de la luz del móvil y nos vamos a una gasolinera a ponernos las botas otra vez. Vamos fuerte. Café, latte, 4 Aquarius. ¿Al señor Repsol no les podrías dir que nos patrocine? Que llevamos todo el día parando en gasolineras y el señor Repsol nos podría patrocinar. ¿Ten su euro? Mira si ten su euro. No, suelto uno. Oiga, si no, que lo del patrocinio iba en serio, ¿eh? Si se lo quiere plantear. No, ¿eh? Me parece que no, no... ¿Segur? Pero, páseme una instancia, yo se la relleno para... Que somos económicos, sí, hombre, sí. Un par de barras de pan y una de JB de estas y... No, de condones también. No. No, no insistas más, Pep, que no... Cinco y media de la mañana, in the morning, in the ghetto right now, y hasta aquí la aventura. Pues nada, seis de la mañana, y a juzgar por cómo están las zapatillas, las piernas, la bicicleta y la cara, parece que trabajo cumplido. Siete horas y media desde que salimos, de las cuales cinco y pico han sido entrenando, ciento veinti y pico kilómetros y una media guapa guapa. Ah, hashtag, a Lisboa os revienta.